Yo siento que hay una notable hostilidad o un planteo estratégico de humillación a su compañera traductora. ¿Qué pasa, Solita, que pegás ese grito? Pero ¿cómo vas a decir una cosa así? No te metas en mis devoluciones y dejá de decodificar. La humilla la señorita porque la señorita tiene protagonismo, es una mujer agradable y simpática. Trae una señorita que no sabe, dice que es una profesora de español, que no sabe que es francesa, que le hace chistes de superioridad al señor Tinelli, como con un aire, aquí estoy yo. ¿Cómo decíamos que era mientras la escuchábamos? La dame es insuportable. Insuportable. Entonces... Es Andrea, pobre Andrea. Esto es lo que nosotros recibimos, como no es una persona... No te molesta. No, esto es realidad ficción, mamita, un poquito de realidad, un poquito de ficción. Encuentos, crima de hostilidad de parte de Erguiún. Cuando el señor Erguiún se sienta acá y el señor Tinelli empieza con su discurso acerca de lo que le molestaba en sí de la guerra y de las muertes y que no le parece conveniente lo que no nos parece conveniente a ninguno de nosotros, que se muera gente civil y de los bombardeos, el señor inmediatamente se levantó a decir que era un homenaje a la cultura turca. O sea, ahí no necesitó, cuando pensó que se lo estaba atacando, no necesitó ningún traductor. Sí, mi amor, ahí empezó a hablar español, volando, se levantó, parecía que cantaba en el himno. Bueno, entonces yo me creo que se entiende perfecto español y no necesita nada. Déjame, papito, después te metés tu zaraza con el violín y te hablás todo lo que querés. Ahora déjame hablar a mí. Es insoportable cada cosa que uno le da, el hombre zaracea, te falta el violín. En cuanto al homenaje a la cultura que quisiste hacer, hiciste para mí un homenaje al otorrinaralingólogo y al oftalmólogo, porque lo vi, fue un horror. Mañana voy a tener que ir al oftalmólogo y lo que escuché me provocó algo en el tímpano que no creo que se me mejore en esta noche, así que no sé si voy a poder seguir puntuando después de este horror que vi. No voy a poder evaluar por qué Ripoll no va a poder tomarme con esa cámara ni Tinelli disfrutar de mis disoluciones. Me voy a tener que ir porque es espantoso. No me gustó, me pareció una tomada de pelo, no me pareció ningún homenaje a nada y salvo la alegría de Offenbach, el cancán que me bailaron mis chicas y el querido Antonio que estuvo divino, lo demás patétic, patétic. Dos, estamos completando todos los puestos de la defensa. Un tres, un dos. Tremendo, te digo. Bueno, quería decir algo alguna y darle la palabra a algún, ¿qué sentís? Yo quiero repetir algo de una manera bien clara y lentamente para que todos comprenan bien. Yo no me levanté para rendir homenaje a Turquía. Yo quería simplemente decir, hoy bailar por Francia, no es una manera de decir bravo al gobierno francés. Porque él no tiene nada que ver con el régimen. Eso se entendió perfecto, eso se entendió perfecto. Lo que estoy diciendo, que para qué trae traductoras y entiende perfecto el español, porque apenas Marcelo empezó a hablar, se levantó como si tocara en el himno. Estoy diciendo que todo es una burda estrategia la de traer dos traductoras, porque entendés todo perfecto. Yo no comprendo todo. Él no comprende todo. Yo no, yo tampoco ni me interesa. Yo no, yo no. Yo no le encantaría de comprender todo. Simplemente, yo quería decir algo muy importante. La paz, la paz, la paz. Con mi traductora, con los pueblos, es la misma cosa. La paz, la paz, no quiero nada más. Con Yasmin no tiene ni el más pequeño problema. Y yo he querido que ella venga hoy. Y yo quería que ella estuviera entre nosotros. Porque para ella es muy importante. Porque si no le hubiera dicho, Yasmin, yo no necesito de vos, quédate en el hotel. Pero ella vino porque para algún, su poder, no necesito de vos, quédate en el hotel. Y ella vino porque para algún, su poder, no necesito de vos. Y su presencia es muy importante. Perfecto. Muy bien. Hasta acá cinco puntos en dos devoluciones. Tremendo.